Hola, soy David Orr, Secretario del Candado de Cook. Les quiero recordar que la próxima elección se acerca. También demostrar cuán fácil es votar por correo. Primero, solicite una boleta. Descargue una solicitud de voto por correo de nuestra página web cookcountyclerk.com. En la solicitud encontrará las instrucciones a seguir para enviar la solicitud a nuestra oficina. Segundo, vote en su casa. Usted recibirá su boleta e instrucciones por correo. Luego que emita su voto, selle el sobre prepagado con su boleta adentro. No olvide firmar al dorso del sobre. Tercero, envíe su boleta por correo. Deposite su sobre en cualquier buzón o casilla postal. Vaya a cookcountyclerk.com y descargue su solicitud para votar por correo hoy.